¿Eres una persona que investiga la verdad? ¿Extrovertida? ¿Dinámica? ¿Pero sobre todo disfrutas de la comunicación? El Centro Universitario del Sur Occidente Cunzurot Mazaterango te ofrece la carrera de técnico periodista profesional y licenciatura en ciencias de la comunicación. Ven y únete al equipo que hará de ti una persona de éxito. Tus sueños crecen aquí. Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuarta oportunidad de conocimientos básicos. 8 de noviembre. Pruebas específicas. 23 de noviembre. Recuerda, el prerequisito de inscripción es haber aprobado las pruebas vocacionales.